en la calle, apilados, en los hospitales y hasta dentro de las casas. Fueron los estragos de una pandemia que empezó en Ecuador, pero terminó el año y aún no sabemos con precisión cuántos fallecieron a causa del coronavirus. Sin embargo, las cifras de defunciones que reportó el registro civil los acercan a la realidad, pues en el 2019 murieron 73.668 personas, mientras que en el 2020 hubo 113.777 fallecidos en todo el país. El matemático Juan José Illingworth lo explica. Es decir, ha habido 38.000 muertos de más, en principio imputables a la pandemia, porque realmente estamos viendo que no todos se pueden hacer la prueba PCR, no todos tienen el dinero ni el acceso a los servicios de salud. Mientras el Ministerio de Salud en todo el 2020 solo confirmó que 9.636 fallecieron con COVID-19 y otros 4.593 murieron probablemente con coronavirus.